Felices fiestas, vamos a empezar ya. Bienvenidos a la plaza del campo del coro de Borja. Todos bienvenidos, esta noche es buenísima. Sin más, vamos a pasar a la palabra premisa Emilio Jiménez. Un aplauso para él, muchas gracias. ¡Pam! ¡Pam! ¡Pum! Explotan cohetes en el cielo bozano, dejando estirar de oro que el bien pase sobre el campo y todo. ¡Pum! ¡Pim! ¡Pam! La pombra ruta hacia como un fuego de mafia en el cielo estrellado nos deja colores fijados que permanecen tanhacos apagados. Esta le stimulating a la esquilería que corre delante dejando a su espacios ríos de emoción. ¡Pim! 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 ¡Pam! 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 Sueñan una ronda conjunt УM. los cojeros, que hartan a la iglesia, sopa, que a vos, de la fiesta, de la fiesta, de la fiesta, que a vos, felicitas. ¡Vamos, felicitas! ¡Vamos a participar! ¡Vamos a participar! ¡Todos venidos a pasar las fiestas de Borja! Quería empezar, sobre todo pidiendo un fuerte aplauso para esta experiencia que han participado en esta fenomenal fiesta de las carrozas de Borja. ¡Vivina juventud! ¡Tenemos juventud en Borja, tenemos futuro! Sólo quiero decirles una cosa, como alcalde de Borja es un orgullo estar aquí y posiblemente sea el acto más multitudinario que hemos tenido en muchos años. Es un orgullo de dar estas palabras, sobre todo pidiendo a la gente que tenemos aquí. tenemos personas muy importantes, el equipo de gobierno, todos los locales, toda la ciudad, pero sobre todo tenemos que ser una ciudad hospitalaria, una ciudad hospitalaria con todos los que nos visitan y conseguir que sobre todo se sientan como en su casa, porque Borja es su casa. Rosales! Siemarros! Torales! ío! kle rejoço! Si? Porjales! Porjales! Por gana's! номas y geranos! egan�os! Bienvenidos todos a las ferias y fiestas de septiembre. de la ciudad de La Roja. Os aseguro que no exagero un ápice si os digo que para mí estar en estos momentos aquí en el campo del Toro, en este balcón del Ayuntamiento ante todos vosotros es uno de los momentos más emocionantes que me ha tocado vivir. Como muchos de vosotros sabéis, y si no, yo os lo digo, yo no nací en Borja, pero llevo viniendo aquí antes de que tuviera uso de razón, en el caso de que yo alguna vez hubiera tenido una cosa semejante. Veraneando, en Semana Santa, en Navidades, pasando fines de semana y fiestas de guardar, en definitiva, que siempre he relacionado Borja con lo positivo y lo agradable. Y no es para menos, por eso suelo decir que casi todo lo bueno que se puede hacer en esta vida la primera vez lo hizo en Borja. Lo malo también, pero eso no cuesta. Cuando recuerdo mi infancia, los retazos que me vienen a la memoria son sobre paisajes borjanos, quizás de otros tiempos, comprar chiches en la Loíza, correr delante de los cabecudos por la calle Mayor, ver el paloteado en la Plaza del Mercado, subir al pastillo o a la Torre del Pedernal, hacer excursiones por el campo con una infinita sensación de libertad, pasar tardes y tardes en el parque, acudir al cine Cervantes para ver alguna obra teatral donde seguramente se despertó mi vocación, ir a las fiestas en el santuario para disfrutar de la sensación vertiginosa de bajar luego esa carretera tan empinada a toda velocidad. Luego ya, bajanos todos, prestandle mucha atención, porque empiezan ya las fiestas y en cuanto acabe el pregón el mochico este que sale en eso del Oregón. Con el orgullo inflamado por el honor que me toca de cero y el pregonero me bailaría una jota, pero no voy a hacer eso que soy muy malo bailando. Así que os propongo haceros un repaso y recitando de la historia de esta villa y de todos sus encantos. Muy cerquita del capitallo, junto a la hueta se forja un hogar con mucho encanto, la ciudad llamada Borja. Dicen que en el siglo V, hace de años un puñau, ya existía en esta zona el poblado de Borja. Luego vienen los romanos que de forma magistral construyeron arriba la torre del Pedernal. Después pasaron los siglos y hubo un conde de Sigodo que se llamaba Don Casio y que pactó con los boros. Su estirpe los vano fue así, no hay que perderlos de vista. Tuvieron mucha importancia durante la reconquista porque aquí nos limitamos no está mal tener presente que hace mucho unos borjanos se ganaron estas fiestas ya en el siglo XIX el progreso se desata con un tren que los borjanos llaman en Escaxamata. El tren salía de Borja hasta Cortes de Navarra si no había algún baturro que en la vía lo parara al grito de chifla, chifla subió una burra parla. En el siglo XXI Borja ya es una ciudad reconocida en el mundo en toda su integridad pues durante tantos siglos con un esmero sin tacha en Borja se ha criado vino con la uva a la garnacha. Ya solo os pido borjanos para despedir la ocasión que gritemos todos juntos y que esto sea un clamor un viva alto y rotundo que nos entre la congoja y que sea emocionante gritamos pues ¡Viva Borja! ¡Viva! ¡Feliz de España y fiesta de septiembre de 2015! ¡Viva! ¡Feliz de España! 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 Bueno, y si me lo permiten ¡Gracias! ¡Gracias!